Este es el día Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo, revoluciones bonito Acelero el evolución bien mal cridao The show, mi revolución en minuto Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo, revoluciones bonito Acelero el evolución bien mal cridao The show, mi revolución en minuto Cuando se limpa de pulpo, lo sigo paseando El evolución nos deja babeando Marcando, nueve segundos de calle Tú sabes que este carro está de calle Falco, lo dejo bici, bici Tú sabes, este carro está desmagazine Arrancando, no me salgo el carril Se dan paso que vengo como un cip Ando en la chiringa, bien tirado Corriendo, revoluciones bonito Acelero el evolución bien mal cridao The show, mi revolución en minuto Muy buenos días, muy buenos días Querida fanaticada, bienvenidos Bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Wow, un aplauso Se te quedó a él No, ahí está Ahí está No lo digo, no lo digo Lo que pasa es que el público está muy lejos Muy buenos días, querida fanaticada Bienvenidos Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Aquí estamos Apenas empezó la canción de Revoluciones por Minuto El cuadro telefónico empezó a funcionar Dios mío, verdad que sí Ahí está la primera Estamos ahí, vamos a ver ¿Quién está ahí? Buenos días, Revoluciones por Minuto Se cayó Se cayó Se cayó Pero ahí estaba Se cayó, pero ahí estaba Ok Bueno, señoras y señores Luis Felipe, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Oh, madre mía Despierta, boricua Despierta Bueno, ¿qué les puedo decir? Que estamos comunicables El teléfono, por favor All the time En el 407 260-0000 ¿Verdad? Con 50 mil vatios de pura fiebre Y lo mejor Es que estamos en dos frecuencias A través del 99.5 en el FM Eso es así Y si alguna interferencia le está incomodando Se puede pasar a la 10.30 AM O viceversa 10.30 AM O se pasa para la 99.5 FM Es donde vive la salsa Donde vive la salsa O mejor aún, también estamos sonando A través de nuestra propia aplicación Que es totalmente gratis Búsquenos como Viva FM Orlando Ajá Exactamente O nos pueden ver O nos pueden ver a través de RadioRPM.com ¿Y qué más? A través de YouTube YouTube RadioRPM Videos Ajá Y por supuesto en Facebook Exactamente En RadioRPM Y en Racing Sigma Ok Y bueno, pues el público se preguntará ¿Verdad? Vamos a tomar la primera llamada del día Buenos días Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Bueno La gente se pregunta Bueno, pues ¿dónde está Bombi? Pues Bombi se siente un poco de indispuesto Tiene el... Oye, le dio el fluo a Bombi Así es que no está aquí en el día Con nosotros en persona Pero sí está vía telefónica Así es que... Un aplauso para nuestro amigo Bombi Que se mejore, ¿verdad? Esto no es de Dios Esto no es de Dios Ok Una pulmonía Convídate Ay no, no se siente muy bien No, y también a través en Facebook Mad Day Turino en Facebook Exactamente Así es que estamos en Facebook También aquellos que están confundidos Que dicen No, que no se ve Que no es esto Pues tienen Facebook Están todo el día metidos en Facebook Pero los sábados se lo olvida En Mad Day Turino en Facebook Es correcto ¿Cómo estamos? ¿Cómo está eso por allá? ¿Todo bien? Estamos muy bien Muy bien Bombi, ¿cómo te sientes? No, Bombi Estamos en unos... ¿En cuánto está la temperatura más o menos? 72 Está en 72 Está perfecta A mí me gusta muchísimo El que está aquí con una frisa Es nuestro amigo Alex Que pues Él padece de frío Y hasta un hoodie tiene Hasta un hoodie Hasta un hoodie tiene Bombi Así que... Sí, tremendo Sí, tremendo Eso es por los... Hay gente que tiene frío Antes que tiene calor ¿Sabes cómo es esto? Mira, yo no sé De dónde sacó la temperatura Luis 72 No, no, no Aquí tengo 6.1 Está en 61 Exactamente en 61 Corrección Corrección, corrección Está en 61 Pero se siente como si fuera 72 Exactamente Estamos aquí dentro Ok, tenemos otra llamadita por ahí Vamos a cogerla, vamos a cogerla Vamos a cogerla, vamos a cogerla Adelante, hello Buenos días Revoluciones por Minuto Hola John, ¿cómo estás? Hola John, ¿cómo estás? Oh my God John ¿Qué te digo? Todo bien, gracias a Dios Por este nuevo día La oportunidad que Gracias, claro Nos dan ustedes para Pues llevarle los mensajes positivos A los corredores Y a los radio oyentes Claro que sí Un saludito a Luis Al hombre de los controles también Y a Bombi Que está un poquito delicado de salud Pero eso es pasajero Eso es pasajero Eso es cambio de clima Y ya mismo tenemos ahí otra vez Ando Candela Si, él está por ahí Te está escuchando Pero no se siente muy bien ¿Sabes? Bueno John ¿Y qué nos tienes en el día de hoy? Porque sabemos que tienes Una información bien importante En el día de hoy Acuérdate Hablando de seguridad Así es, así es Mira pues Pues tú sabes que yo me paso Estudiando Y visualizando Todo lo que tenga que ver Con seguridad Drag Racing Y estoy ahora Enfatizándome mucho En lo que es Los motociclistas Ok Ya que han habido Varios accidentitos Pues fatales Y queremos pues Resolver eso Y si llegase a haber Otro accidente Pues que los corredores Pues salgan Y lesos Ok Ya que en la pista de Orlando En el evento que hubo Hubieron de las scooters Dos o tres accidentitos Y gracias a Dios pues Los corredores salieron Muy bien Nada Nada que lamentar Pues sus cartacitos Pero Como estaban bajo la seguridad Como tiene que ser Ok Pues no le sucedió Nada lamentable Pues vamos rapidito A mencionar Un par de cositas Para que los Los radioagentes Motociclistas Se pongan al día Saben que tienen que usar El casco Tiene que ser Full face S-F-I John 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 Espérate Espérate John Vincent Yo tengo mi kit completo Luis Felipe Te va a decir algo Tengo mi kit completo Tengo mi casco De jugar pelota ¿Qué? Los flip flops Ah Y unos guantes Luis Luis Pero eso es para Pelotero Estamos hablando De motociclistas Drag racing Estás en otra vía Luis Tú desayunaste ¿Quieres decir Que no puedes usar Pantanones cortos? No mi hermano No tienes que usar Depende del millaje Ajá Si corra la motora Puedes utilizar Un maón grueso No le doy el teléfono Y o Si tienes el subcompleto Que es lo que yo les recomiendo A todos los corredores Que miren Pues hagan Esa inversión Y tienen el subcompleto En cuero Ya que Ustedes saben Que las rodillas Los tobillos Las piernas No las venden En ninguna tienda Por departamento Cuide su vida Cuide su cuerpo Si usted se compra El subcompleto Que ya viene Con las chapas En diferentes partes Integradas Y así pues Si llegas A tener algún accidente Usted sale Caminando O si tiene Una pequeña Este Se le rompe Una pierna O algo Pues usted Eso se puede arreglar Pero Pero Si ya tienes Un maón Y estás corriendo Fuera del millaje Fuera del tiempo Y tienes algún accidente Sabe que la avería Va a ser grande Eso es una La otra es Que tipo de botas Vas a usar Si no tienes el dinero Para comprar las botas Certificadas Ese rey No corra Puedes utilizar Las botas Que usan En estos sitios Que venden Motoras Que venden Las botas Para los motociclistas Que son fuertes En cuero Que pasan Del tobillo Hacia arriba El tobillo No puede quedar Descubierto En ningún momento No puede utilizar Tennis El tenis Pues Eso es para caminar Y diferentes cosas De otro deporte Pero el tenis No se usa Para correr motora Ok Tienes que utilizar botas O La bota S6 O una bota Bastante alta Que pase el tobillo Días de cuero Mejor todavía Los guantes Los guantes No puede ir A esas tiendas Que venden piezas Y comparte los guantes Esos que dice El mecánico Porque eso es Eso es para mecánico Eso es para Mecánico Usted está corriendo Una motora Está corriendo Un full truck Si usted se cae Lo primero que cae Que impacta La carretera La brea Son las manos Pues Sabe que si son de tela Se va a pelar Y yo he visto Siente bien feo Por eso Utiliza esos guantes De cuero Ok Luego de eso Pues tenemos El casco Que hablamos Que es el casco Full face Ahora vienen Diferentes cascos Oriéntese bien Para los motociclistas Pues el Jack Uniforme Y yo creo Que ya con eso Pues Ahí Y otra cosa Oriéntese Me puede llamar Al 407 446 4844 Me puede comunicar Conmigo a través De Magda También Aquí por la radio Y estamos para servirle Por facebook Y entonces Lo que queremos Es que la seguridad Sea primero Nos divertimos Con el deporte Y todo el mundo Esté seguro Y tranquilo Exactamente Recibiste esa noche Lo que te envié Sobre los ATV Ajá Es increíble No, no Tremendo Sí, muy bueno Muy bueno La gente Se está haciendo daño Recuérdese que Se acerca por ahí El pavo Vamos a darle gracias A Dios Todo el mundo Tranquilo ¿Verdad? Como lo vayan a A celebrar Con sus respectivos Familiares Y que la pasen Muy bien Y saben que se le quiere De gratis Y que Dios le dé Muchas saludos a todos Ok, bueno Vamos para servirle Pues muchas gracias Vincent Gracias John Gracias, gracias Vamos, se le quiere Y que se mejore Bombi Un abrazo Gracias, igual Igual, gracias Ok Bueno, ese fue Nuestro amigo John Vincent ¿Verdad? Hablando de seguridad Y fíjate que eso Es bien importante Y es muy cierto Lo que él dice Ok Pero, ¿qué tú estabas diciendo Bombi De los ABT? No, no También También los jack Tiene los jack Estos nilón plástico Eso que tocan el piso Y eso se hace nada Y los guantes Si cae un fuego Algo Entonces se te agitan El cuerpo No tiene sentido Sí Así mismo Si tienes dinero Para una motora Para invertir Tienes dinero Para invertir En un equipo Porque te ayuda Te salve la vida Uno nunca sabe De un fuego De una caída Lo que sea No puedo usar tenis Porque tenis Para jugar pelota Y baloncesto Pero eso tiene Si yo tengo alguien Que está guiando motora Yo estoy con él Yo tengo que verificar Mira, tiene esto bien Tiene esto bien Pero hay mucha gente Que dice No, yo quiero ir Para la línea Para que me vean Para que salgan Las fotos Para no verificar nada Cuando pasa algo Hay 20 mil alicates Y algo pasó Con el auto Con la motora Ese es el problema Es correcto Es correcto Lo que te ayuden Que apoyen No que estén Para sacar fotos Ni nada de lambones ¿Entiendes? Estar pendiente De las cosas Si hay un liqueo Si hay algo Que digan No es para que salgan Los videos De las fotos Hay que estar pendiente Primero Exactamente Y por eso tenemos Hay que tener La mente en eso Exactamente Y tenemos varios grupos Por ahí Que están En pro de la seguridad Y uno de los grupos Es el grupo Fenex Que estoy bien contenta Eso es así Fíjate que la semana pasada Pues nos fuimos Derechito Hasta el centro De la acción Allá en Daytona Y tuvimos la oportunidad De compartir Todos juntos Y ver esas facilidades Y estamos súper contentos Porque las facilidades De Daytona Son increíblemente Preciosas Y yo le exhorto Al público Que si tiene La oportunidad De visitar Daytona Lo hagan Porque verdaderamente Luis Felipe ¿Cuál fue tu impresión? A ese sitio Es aburrido ¿Por qué? No Enorme Es enorme Si uno se pierde allí No lo encuentran ¿Qué ustedes creen? Le meto con la El sitio es tan y tan grande Uno se pierde Ay Dios mío Ok, ok No, a mí me encantó muchísimo Estaban tocando El tema de las motoras Este Se alinearon los planetas Y tengo Que me comentaron Que las motoras De la visito Fundón Ah, ok Que está en Orlando Florida allá Ah, qué bien En el norte allá Con AM Performance Con Koala Pero ya están Al lado de la calle Allá en la Florida Lo que viene Obvíate Que se aguanten Que vienen a acabar Por el campo Qué bueno Bueno, Bombi Tenemos otra llamada Adelante Estás en el aire Buenos días Adelante Buenos días Buenos días Te habla Edu Un aplauso Un aplauso Tiene que ser un aplauso Pero un aplauso Que el loquito Sí que se fue Por encima De los gandules Loquito Lo tenemos ahí Bueno, gracias Papito Dios Gracias Papito Dios Bueno, loquito El work up Pero cuéntame ¿Qué era lo que estaba Pasando anteriormente Con tu máquina? Bueno, siempre uno Verdad Primeramente Era ya Papito Dios Y ya me Siempre creer en mí Y pues tú sabes Que viajamos a Australia Llegamos 33 horas Como digo yo No pudimos hacer nada Batallamos Guerriamos Tratamos de sacar la máquina Y todo tipo era Que no, que no, que no quería Ok Y pues paramos el auto Como un año Y empezamos a reconstruir ¿Verdad? Par de daños Buscando data Información Que por qué es esto Pues ahí Osso y Ascano También encontraron Una falta en el chasis Y la arreglamos Ok Y cambiamos Debería Hacimos un par de cambios Y hasta le cambié El color del carro ¿Verdad? Y ahí pues Siendo subiendo ¿Verdad? Pues mejoras Mejoras Hasta mira Hasta donde hemos llegado Hoy en día Ya tenemos el buen récord Bien contentos Es algo Gracias a la fanaticada Que esas vibras positivas Pues siempre están ahí Y de verdad De corazón Pues oye Yo hice el récord Y yo pues yo solo Y hoy allá abajo Porque no ha sido fácil Tú sabes que el camino mío Ha sido de piedra De peñones Y seguimos queriendo Pero oye Es un logro Que de verdad Que mucha gente pensaba Que no se iba a hacer Y lo logré Yo le quiero demostrar A la fanaticada Y a la gente Que si se puede Que si se puede Y ya vamos por los 6-0 Mira para allá 6-0 Y vamos a correr 5 Ajá Y vamos a seguir mejorando 6-0 Vamos a seguir mejorando Exactamente Llevas eso Y traes De World Cup Finals Ese 6-0-8 A 229 Millas por hora Es algo extraordinario Cuéntame ¿Cuál fue la reacción tuya? ¿Tú sabías ya Que habías hecho Tú miraste hacia atrás Cuando los chicos Estaban brincando O tú esperaste llegar Tú esperaste llegar Un poquito más Desde que atrás De Orlando Ya yo venía Teniendo buenos números Desde Orlando En la pista de Orlando Llegamos a tercer lugar Y por poco pues También llegamos a la final Bueno llegamos a la final Porque llegué tercero Ok Ya cuando viajamos a Mérida Pues yo entiendo Oye el clima está un poco mejor Pero de verdad Las condiciones de la pista Las dos no hay que envidiarle Ninguna a la otra Ahí lo que le ayuda Un poco a la gente Pues el clima del frío Exacto Este Ya yo pues Yendo dando pases Pues ya yo voy a ir a la mejoría Y si ya uso O sea el clima del teclado Pues el duro ahí Y eso Vamos por buen camino Los números están ahí Lo que tenemos que apretar La máquina Y gracias a Gabichas También quedó toda la máquina Ok De verdad Mérida Tú sabes qué me pasó Qué experiencia me pasó Yo no sé si tuviste un video Que yo empecé a celebrar Dentro del carro Como a bailar Porque yo sentí el carro duro Y pues empecé a bailar Y a hacer moriquetas Como yo hago Pero no sabía Qué tiempo había hecho No sabía qué tiempo había hecho Porque no sabía nada Cuando salgo afuera Ok Yo veo que no viene nadie No pasó nada Yo dije bueno Pues no hice nada entonces Porque no viene nadie Pasó tranquilo Wow A veces había partido Como tres carros Vamos al frente de mí Con el Humilde Entonces yo veo que viene Carlos de Humilde Ajá Viene con la bocina pegada Ahí bien contento Oh my God Y odiante Pero el Humilde hizo récord Ajá Y yo Porque es Carlos de Humilde Pero tan pronto De lo que pasa Su carro sigue Y yo dije Pues aquí es que Y mira Y pues ahí me enteré Pero yo ni le creía Pero pues Quizás que son estas cosas A veces no las crees Pero Así pasó Y de verdad Y un contento Orgulloso De ser puertorriqueño Y que haya sido Por mano por rico Y Sancho Estoy emocionado todavía Exactamente Sabes que todo el mundo Estaba esperando Esa gran carrera La última carrera De la noche Entre tú Y el Humilde Es correcto Es correcto ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al auto? Que él te esperó Pero no pudiste llegar Aparentemente el frío Se enfrió tanto Que puede Oye los carros Todas las mañanas Que íbamos Los carros no prendían ninguno No prendían ninguno Pero tú seguías ahí Echando el tiburito El aceite Y te prendían Pues me tocó Que cuando fui con el Humilde Pues no quiso prender Entonces nosotros Usamos una batería pequeña Que no es normalmente La que usan los carros normales Ok Y pues se me agotó Demasiado de rápido ¿Me entiendes? Porque cuenta que esas baterías Son para correr No es para estar ahí Tú estar queando Estar queando Sí, sí, sí Y pues lamentablemente Pues la batería Perdió su poder Tratamos de prenderlo Con un cabuleto No quiso El Humilde Sin embargo Tampoco quería prender ¿Sabes? Los dos carros No querían prender Lo que pasó fue que Después el Humilde Prendió Con un asunto ¿Verdad? Yo no tuve la suerte Pero oye Me siento orgulloso Súper contento Fuimos otros públicos Que llegamos a la final De verdad que no me quejaba Porque ya tenía El mejor récord Y llegué al segundo Y yo estaba Olvídate En otra ocasión será Si las cosas pasan Pasan con un propósito Pero logramos Lo que queríamos Fue súper extraordinario Mantuviste a todo el mundo En las gradas Todo el mundo se amaneció 182 países Que estuvieron viendo ¿Cómo te sientes? Porque loquito Eso es algo Extraordinario Fuera de liga Fuera de lo que está pasando Y fuera de lo que estamos viendo En pistas En las otras pistas ¿Me entiendes? ¿Cómo tú te sientes Del World Cup Final? De este gran eventazo Que tira Jason Miller En el cual Queda todo Paraliza El mundo completo Oye Esto es Esto es un Disney Para nosotros Tú imagínate Cómo me siento Súper orgulloso Y más orgulloso Que el apoyo De la fanaticada A los países Que entren a ver Porque nosotros Estamos dando la vuelta En el mundo Y todo el mundo Conoce Allá la gente Pasa los carros Y conoce el deporte Y de verdad Que es emocionante Es emocionante Que tanta gente Entra Para que tú veas Que hay live Eso está en vivo Y esa pista Estaba de verdad Descomunal Estaba bien lleno Súper llena Súper llena Al final Me mantiene contenta Ok Bueno Y me imagino Que te fuiste Con los dientes fríos ¿Verdad que sí? Porque Me imagino Que hayan partido A la mitad ¿Cierto o no? No Claro 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 Viste Ajá Así es que Todo el mundo gana Anyway Ganaste como quiera Ganaste como quiera Porque te llevaste El público Que no te conocía Te conoció esta vez A mí me decían Estaba en comunicación Con Tato Hernández Y él me decía Magda Tú tienes que ver Hasta los gringos Vienen Y saludan a loquito Ok Tú sabes que Es una experiencia Rapidito para contarte En Australia Ajá No mucha gente Tampoco me conocía Pero yo gané más No corriendo Porque acuérdate Que yo fui allá a correr Yo no corrí nunca Yo corrí un pase Y toda vez Cada vez que me paraba Yo era problema Corrió fuego Que yo separaba todo Y yo gané más Te digo la verdad Que se hubiera corrido Yo me gané Más amistades Más gente Más público Más fanaticada Tú sabes Una cosa Que todo el mundo me decía Vamos a ti No te quites Sí porque Exacto Porque al pasar eso Te ganas el cariño Del público Porque Déjame decirte Que ir tan lejos No poder hacer nada Eso ellos mismos Lo sienten Y el que es fiebrú El que es fiebrú Y le gusta la fiebre Siente eso ¿Entiendes? Tú sabes lo que es viajar 33 horas Y no puedo hacer nada Eso era para montar El carro en el vagón Pero yo no Vamos a meterle Y trabajamos duro Y lo mejor es que No te quitaste No te quitaste Y seguiste Y seguiste Pues con el auto Y que precioso Fíjate que Tengo mucha gente Que se acerca A donde a mí Y me dice El loquito killer Con su bandera Siempre ¿Qué significa eso Para ti? Siempre llevar la bandera Bueno Eso es representando Nuestra isla Nuestra patria ¿Verdad? Es que es un orgullo Tengo una sorpresita por Lando Tengo una sorpresita por Lando Ok Si Dios lo permite Vamos a buscar el chaco Y si no es este año Pero para el año se viene Estamos seguros De que vamos a buscar un número Y vamos a entrar Pero lo voy a lograr Con mucha fe Que tengo En diciembre Claro que sí ¿Qué significa Este gran match Que tienes con Cacadao? No, el que tiene El match No es con Cacadao Es Falito Perdóname Con Falito Este Tú todavía sigues Con el match Con Ibarra Con Ibarra Yo creo que se quedó Criendo palomas Y no No sabemos Ok No Bueno No hemos escuchado No hemos escuchado Pero no tienes ningún match En Orlando Aquí en Orlando No tengo ningún match Pero tengo Tengo algo que O sea Voy a buscar En busca de algo En busca de récord De Pues de pista Y de Pues los matas A ver Y lograr el sueño Que tanto deseo Y tanto el público desea También Esa es mi meta Romper el récord Ahora no me interesa Este O evento O match Yo voy a hacer Mi trabajo Y voy a demostrarle El mundo Loquito ¿Cuántos años Llevas corriendo ya? 25 Ay mamá 25 Espera un momento Espera un momento Quiere decir Que tú estás cogiendo Desde que tienes 5 años Wow No Es correcto Ya De verdad Sí Dice que tienes 30 años No hombre No Pero 25 años Oye Loquito ¿Y por qué 20 B? ¿Por qué 20 B? Pues porque 20 B Yo siempre era fanático Y decidí Pues yo venía esos carros Y yo decía Contra Me gusta ese sonido Y para hacer algo diferente Hasta que llegó el momento Que todo el mundo Hace los 13 B Que los 13 B Están corriendo más Y yo mira Pues yo si en mi carro 13 B Mejor hago otro Pero mi carro Se queda así Y pues algo diferente Yo sé que no es fácil Porque la gente Lo ve tan difícil Pero yo seguí luchando Luchando Y yo digo No, esto tiene que trabajar Esto tiene que trabajar Tú no sabes Lo que yo he pasado Pero la gente sabe Ya, ya Y oye Seguimos ahí Y ya estamos logrando Lo que queremos Y se puede Que el sonido Es tan diferente Te digo la verdad La mecánica Es tan pesada Como digo yo Un motor más grande Un motor 3B Tú lo haces tan rápido Que tú lo sacas Y lo pones Pero un motor 3Rotor 3Rotor En TV Lo que te van a ganar Es irte para tu casa A descansar Porque cambiaron La misma pista No es un trabajo Violeta ¿Te gustaría correr Una vez más Con El humilde? Sí No, es claro ¿Tú crees que pueda pasar? Porque la gente Se quedó esperando Esa carrera Y yo creo Que en un futuro Yo lo sé Que todo el mundo Se quedó esperando Esa carrera Por allá Yo estaba súper contento Y le dije Mira yo llegué Súper lejos En verdad No se puede hacer Todo un día No se puede hacer Todo un día Yo quisiera Pero pues No se dio Pues si no se dio Es porque algo No sé Pues se dio Pero claro que sí La del mundo Que adorno Tenemos que encontrar De nuevo ¿Hay alguien más En la historia De Loquito Killer Que quisieras Tenerlo al lado Ahí Y Competir Mira yo en realidad Yo me paro Con el que quiera En realidad Los demás Son los que quieren Pararse al lado mío Porque yo Ahora sí Le he tenido ya Como un match Y no le he ganado Que el primero Fue con el Paster Forman Que le gané Después fue con el Maffin De Australia También Que también le gané Y en uno Fue con el Major League Que nunca lo terminamos Se quedó una a una Y nunca se terminó Pero de verdad De verdad Yo quiero disfrutar Me el carro Y darle a toda la gente Y con el que se para el móvil Yo no tengo problema Porque yo soy el killer De los dos JZ Y eso lo dijo Loquito Lo tenemos más rápido Pero lo mandamos Para el vagón Tempranito Así que vamos a hacer Un free De hacer pistones pronto ¿Verdad que sí? Claro Bueno loquito Yo te deseo Lo mejor de lo mejor Yo sé que tú Siempre estás bien ocupado Y un sábado Que es familiar Y que trabajas Y dedicármelo A revoluciones por minuto Es Algo Sumamente Si para ti El deporte Es grande Te imaginas Que tú Me llames a mi show Y estemos aquí Contando Un poquito De la historia Del loquito killer Que para mí Algún día Te tendré al lado Y vamos a comenzar Desde esa niñe Que es lo que yo quiero saber Y uno ¿Qué es lo que piensa El loquito killer? Y cómo fueron sus años De Que trascendieron ¿Verdad? En el mundo De la velocidad Loquito envíale un saludo Vamos a ver Mi sueño es Que Ser recordado Como ser el primero En entrar en la zona De los cinco segundos O pues Si se me dio bien Si no se me dio tan bien Pero ser recordado De verdad Es lo más que me Interesa ¿Verdad? Claro que sí Y me enorgullece Pero va para encima Bueno loquito Envíale un saludo A toda esa fanaticada Que te quiere Que te adora Y que te van a ver En diciembre Ah pues Saludos a todas Las fanaticadas Que nos parten En Orlando En diciembre 6, 7, 8 Que van a ver Nuevos números Van a ver Nueva Mágica Récord Mundial Y no se lo pierdan Para disfrutárnoslo juntos Y yo lo espero Allí con nueva camisa Ahora vamos a tener La nueva camisa Y se tira la foto Y le regalamos Un postercito Y ahí estamos Ok Yo quiero comprar la mía Si es que Me pones por ahí Ok Bueno loquito Muchísimas gracias Te quiero muchísimo De corazón Verdad Y nos vemos En la pista Un orgullo Para nosotros Tenerte hoy Gracias loquito Señoras y señores Ese fue directamente Desde Puerto Rico Nuestro campeón Verdad El loquito killer El hombre de los 6-0 Una pausa Y regresamos Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos ¿Quieres tener Un cabello saludable Resistente Y libre de roturas? Gloria's Hair Salon Se preocupa Por la salud De tu cabello Ofrecemos tratamientos Para eliminar Caspa Grasa Picazón Y caída Del cabello Profesionales En la belleza Estética Manicure Pedicure Uñas acrílicas Queratinas orgánicas Y tratamientos Antifreeze Recuerda Tu cabello Respira Dale oxígeno Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita Hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon Donde la estrella Eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Outer Parts ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? ¿De qué ves? Brie tu inspiración En el reimagined Monster 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por Minuto Muy buenos días Muy buenos días Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este Tu programa De todos los sábados Revoluciones por Minuto Y recuerden Estamos comunicables Al 407-260-0000 Luis Felipe ¿Dónde están los números? No los veo Ahí están Ahí los quiero Alex ¿Qué opinas de todo esto Que está pasando por aquí? Que eso es un Revolú ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Un Revolú No Revolú es este Que tiene Tú sabes Facebook A veces está Está medio loquito Señoras y señores Recuerden Comunicables al 407-260-0000 ¿Vos mí estás por ahí? Sí, estoy aquí Ah, bueno Porque te oigo Mudo Hubo una pausa Es que no se escuchaba nada Hubo una pausa De momento salió algo ahí Ah, bueno Pues ahora se escuchó Everything shut down No Bueno, sí Porque cuando estamos En comerciales Después de la pausa No sé, oye Ah, ok, ok Tengo por aquí Un saludito A Manuel Aponte Por ahí ¿Ah, sí? Mucha gente no conoce el nombre Pero si habla de CNB Tuning Ya tú sabes El duro en la materia Oh, ok Feliz cumpleaños Elsie de los Ondas Ya tú sabes Que le da las onditas Saludos a él Y para adelante Ya tú sabes Ok Bueno Está bueno eso, viste Loquito contento Eso vale Lleva años en eso Eso se lo merece Son los frutos Que vienen en el camino Exactamente No es fácil Porque ya se llega Así es Seguro que sí No llego por aquí Hoy también A Marda A Ericito Y a Gabby Stern Ya tuvieron un percance Con el Mardita Y ahora montaron Allá afuera Un Drácter 13B Ya están llegando Los números Felicidades a ellos Que todo con calma Se puede Y para adelante Con ellos también No, y a los onditas También Acuérdate que Nuestro amigo Chapulín Estaba por allá También estaba Sí, felicidades a ellos También Nuestro amigo Iván También otra cosa Shane T 592 262 millas Triligo Promo Anda Bueno Ajá Están mejorando Mucha gente por ahí Fíjate Bombi Que están mejorando Los tiempos Cada vez más Cada vez más Y estos carros Pues ya La tecnología Ha llegado Ya a un punto Donde uno no sabe Qué es lo que van a correr Porque Están mejorando Demasiado Los números Sí, sí Me entiendes Así es que Pues Yo le deseo Muchas felicidades A toda esa gente Que participa Y que verdaderamente Tiene el dinero Para gastar Porque Recuérdense Que esto es un deporte Que es muy caro Si tú quieres correr Y llegar a los números Pues tienes que tener dinero Y tienes que gastar ¿Entiendes? Eso es así Se gasta mucho dinero Ajá Ajá Pero el fiebrú El fiebrú El fiebrú No importa lo que sea Exactamente Bueno Bueno, pero vamos a hablar Un poquito ahora De nuestro website RacingSignMac.com Es un website Dedicado al automovilismo Allí vas a encontrar Y ver información Fotos y videos De todo lo que acontece En nuestras pistas De Estados Unidos Y Puerto Rico Radio RPM Es el nuevo website Oficial de nuestro programa Ok Es un enlace Y seguimiento Con todos ustedes Nuestros radios Escuchas Y auspiciadores Allí podrás escuchar Como referencia A todos los pasados Programas radiales Fotos de nuestra gente Y todo lo que se discute Aquí en Revoluciones por Minuto Y por supuesto Iturrino.com Fotografía profesional Para todo tipo De actividades Bodas Bautismos Quinceñeros Fotos Y modelajes Si necesitas Tarjetas de presentación Flyers Flyers Para tu evento O cualquier tipo De arte gráfico Para tu negocio Pues mira Dame una llamada Al 407-694-2654 Y no te puedes perder Y vamos a hablar ahora De nuestra De Gloria's Hair Salon ¿Verdad que sí? Allí en Gloria's Hair Salon Es el salón Donde la salud Equilibrio Y bien extra Lo encuentras En todo sitio Con especialización En manicure Pedicure Tintes Recortes Peinados Y maquillaje ¿Ok? Ellos están localizados En Union Park En el 9645 Del East Colonial Tribe Bueno ¿Qué tenemos por ahí? ¿Y los doggies? Ah Rainbow Grooming Ok Vamos a ver por ahí Vamos a ver por ahí Rainbow Grooming Si necesitas Y se me ha perdido Por aquí Hablamos ahorita Un poquito De nuestro amigo Rainbow Grooming Ricardo Lai Lo tienen ahí En pantalla Ok Es Es un trabajo Móvil Ok Si no tienes tiempo De llevar a tu mascota Llama a Ricardo Lai Y ahí tienes el teléfono En pantalla Ok Y por supuesto Pues ahí está Mi bella Lía Que siempre está Al día Limpiecita Y que te pasó Luis Felipe Y mira Que él está Súper calladito Allá tomándose Algo Pero no Algo de lo que Traiste Dios mío Bueno señoras y señores Vamos a continuar Luis Felipe Mañana Rapidito Mañana Sí En la pista De Palm Beach International Raceway Mañana se está Presentando Este gran evento Import Face Off Donde allí Podrán ver Un Meet Car Show Drag Racing Stereo Contest También podrás ver Un Burn Now Contest Two Step Competition Low Car Limbo Oye Eso está chulo Eso está interesante Vamos a tener DJs Vendors Y modelos No te lo puedes perder En el South de la Florida Todo el mundo Para el Impor Face Off Eso es mañana Mañana Así que no te lo puedes perder Donde nuestro amigo Boris Rojas Está participando Y allí se llevó A Me imagino que se llevó A la Cherry Y la Tweety Así que va a estar Con esos dos automóviles Allá en el Impor Face Off Vamos a ver Fíjate que Bombi Bombi Boris Siempre sale airoso En estos eventos Así Eso así De Impor Face Off Fíjate yo le deseo Muchísima suerte Así es que vamos a ver Si la suerte Lo acompaña Y vamos a ver Si los autos De acá De Tampa Y de Orlando Pues se encuentran Verdad En el Impor Face Off Es un evento Bien 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 curioso Allí se ve de todo Luis Felipe ¿Verdad que sí? ¿Qué puedes decir Del Impor Face Off? Lo venimos siguiendo Hace muchísimos años Y es un evento Que tiene para todas las clases Sobre todo Se ve de todo Bueno Ya A mí me gusta allí Donde está bajo la carpa Donde tiene la modelo En la sombrita esa Ok Uno se siente tan joven Cuando uno mira Ay, ay, ay Alex ¿Y tú? ¿Qué? Nada Nada Dios mío What's up No, es que le entró Tú ya aprendiste Le ha entrado la pavera Al Alex Oye, ayer cancelaron El El evento que tenía NASCAR Por lluvia Allá en el South En la Florida Las cualificaciones Las cualificaciones Las cancelaron Así que Hoy va todo el mundo Como sea No hay cualificación ninguna Párate ahí ¿Tú te imaginas? No, pues No, no, no Ellos tienen que dar Uno o dos pases De cualificaciones Se van a alinear Según los números Bueno Luis Felipe ¿Qué tal si hablamos De los Billet Inc. Temp Top? ¿Qué es eso? Ah Mira, mira, mira Ah Vamos a comenzar Señoras y señores Mira, tenemos a Ismael Otero Jr. ¿Cómo estás? Y René Rodríguez Tenemos por ahí también A Juan Ramos Eh Hola, ¿cómo están? Fíjate Vamos a hablar ahora De los Top Ten Billet Inc. Vamos a comenzar Por el número 10 En la categoría número 10 Se encuentra El mudo Sí Ok En la número 10 En la número 10 Por lo menos está En los 10 Y ahí se encuentra el mudo Fíjate Ese no habla ¿Qué dijo? El mudo No dijo nada Pero Auto nuevo No dijo nada El mudo 6.56 A 218 Millas por hora Es un 13B Por ahí le sigue En el número 9 Posición número 9 Está el profesor Dando clase Dando clase Siempre cátedra Con 6.56 A 214 millas por hora Eh La posición Número 8 La Gabriela Nicole Ok Con 6.53 A 203 millas por hora La posición número 7 Carlitos Way Con 6.48 A 200 millas El Hulk Oye Este hombre sí que ha venido Trabajando tanto tiempo Bombi ¿Verdad? Gringo Speed Gringo Speed Y después el Max Performance Con 6.35 A 212 Oye Categoría En la posición número 3 Se encuentra el karma Con 6.32 A 218 millas por hora Después le sigue Ajá Le sigue Rafaelito Racing Con 6.16 Oye Ay Dios mío A 222 millas por hora Y el campeón Número 1 La 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 ¿Dónde están? Eso Pero 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 No, 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 no Aquí no me No me gusta Hay que darle coquito Hay que darle coquito Hay que darle algo a lares Porque Válgame Está en la posición número 1 El loquito killer Con 6.08 A 229 Millas por hora Señora Mira eso Yo no lo puedo Hay dinero para los músicos Bueno Si no pagas No tocan Si no pagas No tocan Eso yo creo que Eso es lo que se está viendo por ahí Y si pagas No tocan Y si pagas Pues hacen el trabajo malo No Es que Bombi se fue Y se fue a la música No, no, no Bueno Tenemos un Oye Ismael Otero Jr Oye Un gran campeón ¿Te acuerdas? Ah Eso así Willy Ajá Con su draster Ismael Felicidades Fíjate Vamos a hablar un poquito ahora De Advanced Precision Shop Ellos están en Yankee Simi Somos tus amigos Que te resuelven tus problemas mecánicos Sin importar la marca de tu automóvil Ofrecemos servicios de mecánica para importados domésticos Cambios de aceite y filtro Tuneo Aire acondicionado Suspensión Soldadura Reparación de gomas Y mucho más Cambio de aceite por tan solo $24.99 Estamos asegurados Pasa para una evaluación gratis ¿Qué esperas? Visítanos ya en el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee Llama ahora al 407-350-3201 Advanced Precision Shop Y por ahí cerquita de Advanced Precision Shop Se encuentra Al's Pizza La auténtica pizza a estilo New York Que el día 14 de diciembre Tiran las puertas por las ventanas Así es que promociones cultura y herencia hispana Con Al's Pizza La auténtica pizza a estilo New York Presentan el parrandón navideño y baile Es un parrandón boricua Allí va a estar Rafi Santana Y muchas sorpresas Así es que ellos No te lo pierdas Claro que sí No se pierdan ese gran parrandón Está localizado Están allí en el 395 Marigold Avenue Poinciana Esto es en Marigold Avenue en Poinciana Los boletos $15 Así que tienes que decir sí al parrandón Y nos vemos allí en el parrandón navideño Por otro lado Ya Bombi comenzó con eso Bombi Oye y si quieres anunciarte en una revista de calidad Anúnciate en Super Compacto Por favor pon una musiquita algo Alex de boquita de boquita De boquilla vamos a ver Llama ahora al 787-399-3234 Super Compacto Super Compacto Ok una revista de calidad Bombi que puedes decir de Super Compacto Porque yo sé No hay liga No hay liga Ok No hay liga No hay liga No busquen más Es más te voy a decir algo Si yo tengo la revista en el auto Viva allá Y alguien la ve Se quiere quedar con ella Ay sí Mira sí Sí porque mucha gente Lo saben de la revista Parece que están detrás de una piedra Y no se dan cuenta de las cosas No fíjate que los chicos que vinieron de allá de Aruba Ellos están muy interesados en esta revista Así que vamos a ponernos en contacto Para que consigan esta revista Y pues la puedes conseguir Llamando a nuestros chicos allá de Aruba Al 787-399-3234 Una vez más 787-399-3234 Eso es para ventas Distribución e información Tu revista Racing de calidad Revista súper compacto Señoras y señores Así que anuncia Más te saludas a Darcy De allá de Aruba Claro Un saludito para Darcy Y apoyito Apoyito Y también tenemos una sorpresita Ya mismo por ahí pendiente Ok No quiero decir mucho Por ahí par de motoritas Que van a viajar para Aruba A través Vamos a ver lo que pasa Estamos en esa Ya pronto hay más noticias Sobre eso Ya ya Exactamente Lo que esperaban Ya mismo se van a dar Esta gente está allá en Aruba ¿Cuál es el amigo tuyo? ¿Cómo que se llama el de Aruba? ¿Quién? ¿Pollito? Exactamente Sí Así que Pollito Sandro Ajá Ok Oye Mari González Tu artista ¿Verdad? Es una artista En uñas acrílicas Puedes conseguir una cita Llamando al 407-467-1249 Una experta en uñas acrílicas Uñas a relieve Es algo extraordinario Oye Llama a Mari González Una vez más El teléfono es 407-467-1249 Y fíjate que ella está localizada Dentro de las facilidades de Gloria's Hair Salon Así es que si visitas a Gloria Habla con Mari Y hazte las uñas de una vez por allí Esa uña es larga ¿Verdad? Miren como una pulgada y media de larga Eso depende de qué uña quieras Es un peligro Tacho Que uno tenga una novia con esa uña Cuando uno por el cuello lo mata Especialmente Especialmente las coffin Coffin nails Sí, las coffin Eso así Y le ponen diamantes Piedras de todo ahí adentro Exactamente ¿Y sabe quién es la experta? Mari González Así es que Llama Y en el pelo Gloria No hay mandado Joe Álvarez Oh, tenemos por ahí a Joe Un saludito para Joe Álvarez Que está, pues Nos está viendo ahí Recuerden que estamos comunicables Todos los sábados Por el 407-260-0000 Y a la vez estamos Nuestro show Va al aire De 11 a 12 del mediodía Todos los sábados Por aquí Por la 99.5 FM Estamos también AM1030 Y también estamos A través de RadioRPM.com Y RacingSignMac.com Y por supuesto Estamos a través De Facebook Live ¿Qué está pasando en Bradenton? Ok, pues ¿En dónde? En Bradenton En Bradenton Ya mismo Y para adelante Ya tú sabes Bueno, Bombi Pues mira Fíjate que te cuento Que en Bradenton En el día de hoy Hoy es 16 Se está llevando a cabo El evento Fixed Fest Ok Ok Así es Que deseen la vueltecita Por allí En Bradenton También tenemos En noviembre 24 No 22 y 24 Es este que está aquí Ok Tenemos allá Nos vamos Derechito Para Moroso ¿Verdad? Perdón A Palm Beach Moroso I like Moroso Palm Beach International Big Money Bracket Racing Return Ok También En Allí mismo Citrus National Por ahí lo tenemos También Eso es Noviembre 29 29 a diciembre Primero Ok Y por supuesto Miren En diciembre 6 al 8 Vamos a estar Nosotros Porque vamos Para allá Luis Felipe Vamos a irnos Al Snowbird Outlaw National Y esto Es en Nuestra pista De Bradenton Motor Sport Park Ok Así es que Los esperamos El 6 Y el 8 De Diciembre Ok Por allí Muy bien Manda No puedo creerlo Estás por ahí Si estoy aquí Estoy gozando Que le digan Que le digan No a los pimientos Y a las pasas A los pasteles Este año Ah Oh si Por favor No le pongan pasas A los pasteles Y no le pongan Porque no me gustan Hay gente que no le gustan Las pasas en los pasteles A mí no Ok A mí no me gustan Porque no me puedo comer Las pasitas Ah Porque es muy dulce Eso Así que no le pongan Ketchup Ketchup Ok Tenemos otra llamada Sí Adelante Hello Mata Saluda Sikidraki Wow Oh my god El campeón Oh my god Joel Olivo Qué orgullo Tenerte Oh my goodness Muchacho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Joel? De veras que me has sorprendido Bien Bien ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Señoras y señores Nuestro Joel El Sikidraki Bueno Joel Cuéntame Te vas Al World Cup Final Tienes Bueno ¿Cuándo llegaste? Dime ¿Cuándo llegaste A Maryland? Vamos a comenzar Desde ahí Rapidito Llegaste miércoles Llegaste jueves Sábado Vamos a aprovechar Para decir algo Ya que estamos aquí Ajá Dale Esos eventos Son matadores Ok Ya que Corrimos a Orlando Y no hay ni una semana Por el medio Y tuvimos que salir Para Maryland Ok Sacar todos los motores Reparar Para arrancar Llegamos a Maryland El jueves Por la mañana Ok Este Primer paso Hicimos 6-3 Ok Este Y pues ahí Comenzó el weekend Comenzó la acción Comenzó la acción Vamos a remontarnos Rapidito Porque tenemos Un minutito Joel Y quiero Quiero saber Esa última carrera Que pones El corazón De todo el mundo En el piso Está todo el mundo En las gradas Y lo que se siente Es el corazón El pum 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 Ok ¿Qué se siente Ser el campeón Verdad De El World Cup Final Y llevarte Los 20.000 Para la casa? Eso es realidad Antes uno Desde la casa Veía a los que ganaban Se corrían ahí Tú deseabas estar ahí Cuando llegas ahí Y uno mismo Se lo cree Verdad que sí ¿Cómo te sientes? Sabemos Y yo te digo Mira Porque no tenemos Ya tan Mucho tiempo Pero Muchísimas gracias Por llamarnos Porque sabemos Que estás en vacaciones Y tienes un momentito Porque la fiebre Puede más que eso Y siempre Pero Te voy a invitar Para que vengas aquí Y que pasemos Y que discutemos Y hablemos ¿Verdad? De todo ese evento Y de todo Todo lo bueno Que te ha traído El 2019 Y lo vamos a dejar Para la semana que viene Lo que pasa Que tengo problemas Con el teléfono acá Y no te puedo llamar antes Pero Cuando llegue allá Voy a ir al show Ok Bueno Pues perfecto Muchísimas gracias Gracias Alex Bombi Muchísimas gracias Por estar ahí A todos El de la presión A todos nuestros Aficiadores Luis Felipe Gracias Y a todos ustedes Señoras y señores Y a Joel Y a todos los que llamaron hoy Muchísimas gracias Estoy muy agradecido Y nos vemos La próxima semana Nos vemos en la pista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!